Saludos a nuestros amigos del Canal 13, continuamos aquí con este programa especial, el JMJ 2013 y nos encontramos ahora mismo en la playa de Copacabana, Brasil y es increíble ver los millones y millones de personas que se encuentran, tienen que haber millones de personas aquí la playa completa está repleta de jóvenes, de personas que han llegado hasta acá a darse cita a esta jornada mundial de la juventud 2013 es increíble ver como hay una tarima principal, pero luego cada espacio hay una pantalla y luego hay otra pantalla y luego hay otra pantalla y entre medio de toda esa pantalla estamos llenos ¿de dónde son? ¿de dónde son? ¿de dónde? Brasil, ven acá, ven acá y la gente de Río, los voluntarios, ¿verdad? ¿voluntarios de Río? Sí, voluntarios de Río ¿Cómo se siente? ¿Están contentos? Estoy emocionada ¿Cuántas personas crees que hay aquí? ¿Millones? Millones, más de 4 millones Más de 4 millones, sin duda alguna, estamos muy contentos Gracias por los voluntarios durante todo nuestro transcurso los voluntarios de Río, los jóvenes de Río han estado simpáticos, ayudando, dirigiéndonos, ¿verdad? Sí Para no perdernos, así que le agradecemos y orientando a todas las personas de una manera amable, agradable así que vamos a continuar viendo esto por Canal 13, el canal de la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.